Un expediente, las pericias y una situación extremadamente complicada, Sofía. A dos días de que diéramos cuenta de la condena que impartía la justicia al chofer de la mayor tragedia vial de nuestra provincia, hoy hablamos de pericias verdaderamente alarmantes en torno a otro siniestro vial que tuvo lugar el 2 de febrero, también en Alta Montaña y donde el conductor del rodado fue quien lo protagonizó. Estamos hablando del siniestro vial donde tres chicos murieron y lo que estamos viendo en pantalla es precisamente todo lo que correspondía a ese incidente protagonizado por la empresa Meltur Viajes. Las pericias toxicológicas indicaron que Leonel Quiroga Morales, el imputado, quien vemos en pantalla del lado derecho, imputado por homicidio simple en los tres hechos, había consumido marihuana y cocaína. Y según dicen, fueron tales los valores en relación a los de referencia en este tipo de exámenes que el fiscal de esta causa, el doctor Carlos Torres, ha solicitado una nueva pericia para develar con exactitud cuál es la cantidad de estupefacientes que había ingerido el chofer y con cuánto tiempo de anticipación a que se produjera el vuelco que, decíamos, se cobró la vida de tres niños de 10, 13 y 16 años oriundos de Chile. Pero además también se conoció la pericia del tacómetro que indica que el chofer conducía a 92 kilómetros por hora al momento del vuelco en la zona de Las Cuevas a la altura del kilómetro 1128. Nuevamente hablamos de exceso de velocidad. Vale recordar que el chofer dio negativo en el resultado de alcohol en el alcoholímetro, pero esto resultó más revelador y preocupante aún porque las pericias indican que consumió droga, cocaína, marihuana y que además iba en exceso de velocidad al momento del vuelco. Recordemos, Leonel Quiroga Morales está imputado por homicidio simple por las tres muertas, continúa detenido y se espera que la semana próxima ya se defina la fecha de la audiencia de prisión preventiva y allí se determine cuál será la situación procesal de este hombre.